Al fin ella no me amaba, pero en aquella noche me dio la besa de vida Me dijo, yo me marcho por la marca de tu vida Ahora me pregunto, a la época es tu nombre, si fui muy poca cosa O me faltó ese nombre Hay quienes me platican que alguna vez la vieron llorando de tristeza por culpa de mi amor Por eso me pregunto, a la época es tu nombre, si fui muy poca cosa Por eso me pregunto, a la época es tu nombre, si fui muy poca cosa Hay quienes me platican que alguna vez la vieron llorando de tristeza por culpa de mi amor Por eso me pregunto, a la época es tu nombre, si fui muy poca cosa O me faltó ese nombre Ya le sigo a mover el...